Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo canal, estamos en Minecraft y vamos a jugar unos barderitos Así que va a haber mucha furia, homicida y todo eso Joder, hola ¿Furia, homicida? Pues me cago en tu madre Pero, pero hola, pero compañero, ¿qué te pasa? Ah, tío, gracias Eh, el rojo, el rojo, el rojo Madre mía, Gona, compañero Hola, rojo, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Eh, vale, morse, ¿tienes pistola? Eh, sí, pero no dispara balas ¿Cómo que no dispara balas? No You know what I mean Dos, necesito dos, dos lupas Gracias Vale, es el Gona, ¿lo tienes claro, no? Yo flipo Como siempre, ¿quién va a ser si no? Hola, soy un spoiler, ¿qué tal? How's it going, man? Ya me has vuelto a joder la temporada de juego Trabajo de puta Sara, cuidado Pues vamos a atacar por el puente, lo sabes, ¿no? ¿Pero se ha ido? Sí, sí, sí Vale, vale, vale Bien, tenés una emboscada, compañeros Un envolvente, no te jode Envolve insistente Eh, emboscada, ten cuidado, Sara No, no, es que estoy viendo para dónde puede venir, tío Hombre, pues puede venir por muchos sitios, el compañero Ya, ya, pero vine por aquí Vamos a ver, campero, que te muevas Cara, cara ¡GOMBALDA! La madre que lo parió La madre que lo parió No, que he hecho la emboscada, my plane Loser ¿Qué pasa? Yo estoy aquí, yo ambiente, tío ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Sí, lo veo, lo veo, pero... El compañero... ¡Hola, hola, hola! ¿Qué pasa eso, compañero? ¡No, Gona, no! ¿Qué cinza mágico, compañero? Oh, dem, oh, dem Loser Yo soy plaissimo ¡Mierda, germy! Hermel, loser ¡Mierda! ¡Vale, vale, vale! ¡Tiene la puerta! ¿Le ll��로 la puerta? ¿La cierta pasa? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ulle, bolete! ¡Ya estoy huyendo, estoy huyendo! Esta acción... Sí, ven aquí Vale, OK ¡Pero quítate, que lo veo! Lo veo, pero el luto rato en medio Pero erosionó ¡No, si es un pudo viergo, racing! CANDE, CANDE, morey,balle olması Qué raro que empiezo con la pistola Hola, compañeros Soy el vuestro maldito policía, soy la pota ley Tengo una y aquí otra que he tirado ¿Qué le pasa a este? ¿Quién eres rojo? Yo soy el amarillo, hola rojo Hola Lu No me fío, ya tiré la que tenía ¿Y dónde está? La he tirado y la pilló el rojo Tiene pinta de que es el rojo Eh Sara Pero si eres tú Sara Mira ya, menos Lu ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es que se veía que era Sara Hola Sara, ¿cómo estás? Corre Sara, no huchas No sé por qué lo tenías tan claro la verdad Porque cuando eres tú Normalmente vas así de a poquitos Es Lu De a poquitos Ahora confirmo que eres tú ¿Y por qué? Porque vas de a poquitos ¿Qué dices? Como que no, vas de a poquitos Digo de a poquitos andando Gilipichis, no hablando Morsa, te acabas de delatar tú mismo ¿Verdad? ¿Pero qué me hablas ahora? Una morsa enlatada Una morsa enlatada A ver, Gona, ¿qué color eres? Yo soy rojo Morsa en conserva ¿Y tú, Lu? Yo soy naranja Vale A mí ni me preguntas Vale, ven pa' aquí Tú eres el asesino ¿Ves? ¿Ves? Ven pa' aquí Pero si no me dices el color No sé quién eres ¿Coño, tío? ¿Eres tú, pozo yo? Y me viene un morado Pues no sé si eres tú ¿Qué vienes a buscar? ¿A ti? ¡Ya es tarde! Hostia, buena Sara Quiero que me revienta el chonito a mí ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal? ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Eh! Ha llegado la hora de los chatarrados ¡Del cha cha cha! ¡Nu, mm, mm! A ver, Gona, yo te voy avisando, ¿vale? ¡Ay! ¡Ay, voy a palpar! ¡Marco! ¡Ahí está! ¡Marco! ¡Polo! ¡Polo! ¡Marco! ¡Polo! Nunay, ¿qué pasa compayeno? ¡Ah, mira, está aquí! Oh, compañero Se va, se va Pero que no te chives Estás muerta, comes pipas Pero come pipas Come malditas pipas Pipas Pipitas Pipitas y coleando ¿Quién está delante de mí? Frío, frío, eh Frío, Adri ¿Quién está delante de mí? Yo estoy con la momor ¿Me queréis dejar en paz? Os estáis chivando Y encima venís y me golpeáis ¡Que no os chivéis! ¡Hostia, carajo! Tengo un carraspillo, tío El carraspillo ¡El carraspillo! ¡Oh, tío! ¡Tanta bala, tanta bala para acabar muriendo la puneta! En fin Tabala tan tan tabala Madre mía el azul Canteo y creen El amor es así Te ve y te revienta Empudiendo? Por que no? Le da igual todo estaba al lado Se encarga a Sara Yo estoy de paseo Oye ese humo Que humo? Es la barbacoa Lo haces pensando algo Villama Ay Me cago en tus muelas no desaparecido Pero si estaba ahí compañero Estaba desde hace dos horas compañero Me ha gustado la canción Sara 10 de 11 y GN Yo solo he visto tanta bala Es que mola eh Rojo Madre mía Madre mía Lu compañero Madre mía Lu como pillas el primero Todo el rato Como sabes que soy yo? Oh madre mía El chivatazo Hay un poco de confusión Si da igual es el rojo Confusión Ya pero se puede cambiar compañero Es Sara en realidad eh Claro claro que soy yo Pero lo dices en serio Sara? O lo dices irónica Eh estoy aquí hola Morao estoy detrás tuyo Dame lupas Jodes ahora me das una en serio Vaya pobreza Pero donde vas colgao? A jugarsela Vas a morir Los dos Oh damn Acabo de ver a Sara Me cago en la puta Vamos a ver Gona que no tengo lupas Que no puedo hacer nada Estoy aquí mirando Hala que lo he perdido que no se donde esta Pues estaba por aqui Me cago en la puta que su esto me ha pegado Buenisimo Pero sera Krastiércol Ostia que mala La madre que la remilpario chaval Tu corazon esta bien A ver Te lo juro me da una puta taquicardia chaval Que asco de persona chaval Soy Morsa He visto una escopeta detrás En tus ojos reflejado había alguien Sara Pero por que cojones haces eso Sara Osea podrías haberme matado dos horas antes Por que? No, no es divertido no tiene ni puta gracia Pues yo me estoy partiendo la caja vale? Pero la caja te la partes tu y yo no Alguien ha muerto ya porque acabo de ver Un rastro morado por ahi No ha muerto nadie tio No que va Vaya Lu que pasa compañero Morsa vuelve al muro de las lamentaciones Si voy voy un momento Estoy yendo eh Eh no me mates Tengo un habita ahí la interior Gona no es Sara eh Tengo unas ganas de vivir Si yo tambien Quien es el rojo Quien es el amarillo Quien es el rojo Gona Vamos a ver Gona habla Osea Gona Yo soy azul Gona esta en una puerta Lo estoy viendo desde el muro de las lamentaciones Yo soy rojo Vamos a ver Me estais despistando la puta vida Hombre hago un spoiler Gona es el asesino viene por mi En serio es el asesino Lu matalo Hola chicos que tal soy un spoiler Matalo morsa Mátalo mátalo Uuuu Te lo ha avisado Te lo he dicho varias veces tio Os voy a reventar La cabeza Por que coño me habéis despistado Vamos a ver Ah pero habla con el Gona Que era el asesino Pero vamos a ver Tu eres inocente Y podias haber dicho Alguna cosa Como que alguna cosa Te he dicho varias veces Es el Gona el asesino Sabes Sabes como me hubieras convencido A ver Matandote compañera Ah claro Efectivamente Efectivamente Es así La vida es dura Morado dos lupas Morado dos lupas Por favor Quien es el morado Ah soy yo Toma dos lupas Yo tendria cuidado con el rojo eh No 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 Vaya Que rojo ni que rojo memo mierda Es que eres muy tonto tio Pero que hace Pero no me tires Por que Por que Por que Pensaba que no tenia pistola tio Menos mal Menos mal En verdad tio Lo supo de piña es una sola El exo es colega mio Es a muerte eh Gona Pero vamos a ver Por que coño vienes a por mi siempre Compañero Quien es el azul El Gona Oh madre mia Vamos a ver Soy feo Que quieres que le haga Yo no puedo hacerle otra cosa Hijo de puta Se ha quedado a gusto El azul El azul El azul El azul El azul El azul Pero le estoy dando el boton de cambiar Y no se me cambia Me ha quedado con el puño Gracias Hay un boton para cambiar Yo le doy con los números tio Al boton de cambiar Vale Hashtag No eso es mucho Ese es de ser noob Y pues ser noob Pero mato mas que tu Yabello ya veo Ya veo, ya veo Ya veo lo que matas, no matas ni el tiempo ¿Cómo? Pero, vamos a ver, ¿te has salvado o no te has salvado? Sí, bueno, una vez ¡FUERA! Amarillo, ¿por qué me vuelves a cerrar la puerta? Amarillo, mierda A mí no me averases, eh Ah, pero no sabía que eras tú, lo siento Ah, vale El rojo, el rojo, el rojo El rojo, como muera, ya verás El rojo, si muere, muere ¡Ojo, encima tuya! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Azul de mierda? Pero revientalo, pero revientalo No, me hubiera... ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué ha pasado? ¿Has visto algo? Negociamos, negociamos, negociamos Vamos a negociar Ay, Dios mío bendito Dios mío bendito Ya verás, ya verás Ya verás, ya verás Ya verás, ya verás ¿Quién es el azul este? Pues yo y no me mates Soy yo y no me mates, blae Ox Exo, ¿dónde estás? Quieto, quieto ¿Quién es el rojo? Loco de la vida Dame dos lupas, anda, muestra Yo soy rojo Me voy ¿Dónde está el rojo? ¡Amarillo! ¿Quién es amarillo? Soy yo No soy amarillo Vale, pues... Yo soy... Yo soy naranja Tengo cinco lupas Ven aquí, ven aquí Dame una, dame una Que me falta una, porfa Ven, ven, tío, ven Ven aquí, dámela Tírala, tírala Fíjate del Lu No es el Y ahora, dispara a la menstruación Es el rojo ¿Seguro que es el rojo? Hombre, tengo pistola Yo no me fío un carajo del Lu, eh, compañera A ver, el Lu lleva un rat a mi lado Y me ha visto con la pistola Sara, Sara Pegale un tiro Sara, pegale un tiro No le voy a pegar un tiro al Lu Pegale un tiro, Sara No le voy a pegar un tiro al Lu Una cosa, una cosa Que doy lupas para que tengas una pistola y vas a matar Sara, Sara, es él Que no le voy a pegar un tiro al Lu Sara, es él Es él Es él Sara, que no es Lu Está creando confusión el Exo ahora Estoy flipando ese He dicho cinco veces no es Lu Luego me dirás que no me has dicho que era el Gona Te estoy diciendo que matas a la roja Vale, vale, está aquí, eh, abriendo esa puerta, chicos Vale, vale, vale Yo me voy a quedar por aquí Espérate Mira, ya voy yo Total 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 ¡Quita! ¡Toma! ¡Todo la frente! Y va en el bicho Trampa de luz Vale, vale Hemos creado confusión para que el Gona viniese Para que saliera Para que sacara la patita por debajo de la puertal Vale Vale, vaya Vaya, vaya Vaya ¿Qué haces? Hostia ¿Pero estás tonto? Eh, sí Por lo visto, sí Estoy tonto Es que no sé ¿Quién es el puto con otra vez? Pero vamos a ver ¿Y yo cómo lo sé? Pues porque yo estaba sola Ahí En la barandandilla Pero yo no me escuchaste morir Te escuché morir Pero estabas sana arriba Me escuchó morir Y de repente dice ¿A quién tengo de la...? ¿Eso? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.